Este programa es auspiciado por... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuéntanos, ¿dónde fueron tus inicios? Bueno, mis inicios fueron en Motril, jugando de pequeñito con mi hermano en, como aquí decía el fútbol de salón, empecé a jugar a fútbol de salón muy chiquitito. Después, con un año más, empecé a jugar a fútbol 7. Y después, cuando uno se va haciendo un poquito más grande, pues ya empezando a jugar a fútbol 11, hasta que llegó un ojeador un día a mi pueblo y al año siguiente nos llevaron para el Madrid. Y la verdad que, bueno, que la etapa del Madrid fueron ocho años, fueron ocho años bonitos, que es donde prácticamente me formé como futbolista y como persona y la verdad que estoy muy agradecido a eso. Bueno, debuté en segunda división en España con el Castilla y la verdad que fue muy bonito, ¿no? Al año siguiente pude fichar por un equipo de primera división de cuatro temporadas y, bueno, y la verdad que debutar también de primera división fue muy bonito porque, bueno, son muchos sentimientos y muchas alegrías que tiene dentro y eso la verdad que debe aprovecharse todavía. Bueno, llegué después de estar seis meses en Grecia, donde disputé también buenos partidos y, bueno, y tenía contacto todavía allí, pero, bueno, por decisiones y también por el míster, por Miguel Ángel Portugal, porque la verdad que estuvo en contacto conmigo en España y hablando conmigo y, bueno, y él quería que yo viniese para acá hablándome del fútbol boliviano, de cómo es aquí la liga y, bueno, y la verdad que acepté este reto, esto es bonito para mí, ¿no? Porque quiero conseguir títulos con Bolívar y ser grande y espero que así sea. ¿Cómo es Juanmi fuera de las canchas? La verdad. Sí, no, te digo la verdad, soy una persona muy tranquila, muy normal, siempre suelo estar en casa porque me gusta mucho estar en casa, hacer de comer y, pero, bueno, sobre todo soy muy humilde y la gente que me trata bien y que me tiene aprecio, pues, intento yo ser con ella lo mismo que conmigo y tampoco mucho más, ¿no? No te voy a decir nada más porque es lo que soy. Y, bueno, sobre todo es que estén tranquilos, que sus jugadores siempre que juegan dan el 200%, ¿no? Y que, por supuesto, que ellos quieren ganar por ellos mismos, por su familia, por la hinchada, por todo el mundo que está detrás de Bolívar, ¿no? Y, por supuesto, que esta plantilla lo va a dar todo para conseguir el título y así va a ser. Bueno, amigos, seguiremos con las entrevistas a los jugadores y conoceremos más de su vida personal. No se pierdan estos programas que van a estar muy buenos. Recuerden, esto es Bolívar TV. Muchas gracias, un saludo.